Bueno, nos están llevando presos ahora, no nos han explicado a qué comisaría nos están llevando presos, no nos dicen nada. De laburantes, un día al otro día pasamos a ser criminales. Esto es la democracia socialista que nos toca vivir. Sin ninguna explicación, queríamos reunirnos para debatir, solamente queríamos reunirnos para debatir. Le explicamos a los señores policías que estamos con ellos, no entendieron, porque para ellos es más importante hacerle caso a los políticos que los usan, que no romperle las pelotas a los pobres boludos que laburamos, simplemente. Acá estamos. No nos dicen dónde nos llevan. En fin, Argentina, así estamos. No nos dicen dónde nos llevan.